Bienvenidos una semana más a Reseñazos y os toca limpieza y ordenación de la estantería. Es lo que vamos a hacer hoy y es lo que vamos a enseñar. Obviamente no todo el proceso, lo que es la limpieza y ordenación lo pondremos a cámara rápida con un par de tomas y luego si quieren repasamos cómo lo dejamos. Exactamente, os enseñaremos los libros que tenemos aquí en casa y cómo los hemos ordenado. Tenemos esta estantería en el que vivimos, tiene 18 huecos cuadrados iguales y la estantería lleva sin ordenar desde hace más de un año. ¿Desde nunca? Sí, o sea, llegamos el año pasado, colocamos los libros y desde entonces se nos han ido acumulando y además que este verano hemos vuelto a traer más libros. Entonces no hay ningún orden, están todos los géneros mezclados y bueno, no veis la última balda de la estantería que estaremos enseñando aquí un plano que simplemente tenemos la edición que me regaló Fran de Ana de las Tejas Verdes y poco más. Y tenemos otro rincón lector con un cuadro de reseñado que nos regalaron y dos libros de Reina Roja que están firmados, uno por Juan Gómez Jurado para reseñado y otro por Juan Gómez Jurado y los actores de la serie nueva que sortaremos más adelante. Los dos están firmados por Juan Gómez Jurado y los actores, solo que uno está dedicado a nosotros y otro a los reseñados que es el que sortearemos cuando se estrene la serie Reina Roja, lo estamos conservando para ese momento. Y nada, dejamos pasar la intro. Bueno, ha costado un poquito, pero no tanto. Todavía no es una cantidad de libros asequibles y asumibles. Claro, o sea, si trajéramos todos los de San Luca y la línea... No caberíamos en el piso directamente, o sea, no entramos en el piso. No entramos. Estaba pensándonos muy difícilmente. Tendríamos que llenar esta pared, que el futuro imagino que sea este, buscar algún mueble. Tenemos ahí un mueble al lado de donde está la cámara que también se puede llenar de libros, pero es un tanto extraño porque no es una estantería. Y en el dormitorio tengo pensado otro sitio donde cabría una estantería, quizás así, de este tamaño de dos compartimentos. Vaya, que nos mudamos. No, entonces, pero las hemos colocado y bueno, ha quedado bien, ¿eh? Yo me creía que iba a ser un poco más difícil porque había cosas que no sabía dónde colocarla muy bien, pero no, ha quedado bastante bien. Vale, vamos hablando por estantería. Os contamos que ahí en ese estante sería una novedad que no os hemos enseñado en el canal, pero no nos vamos a detener mucho para que este vídeo no sea eterno. Si queréis. Os iremos enseñando los estantes de cerca, los estaremos grabando también. Si queréis un shelf tour, ¿se llama? Sí. Dejadlo en comentarios. Exacto, ponedlo en comentarios, dadle like si os gustaría y tal. No vamos a hacer eso esta vez. Simplemente vamos a mostrar cómo ha quedado organizado la estantería. La estantería, perdón. Y ya, si queréis que mencionemos todos los libros que tenemos aquí, que veis que tampoco son tantos, yo creo que como máximo 20 minutos se podría hablar todos, comentar todos, decírnoslo. Pero vamos a mostrar solo el orden, así que al lío. Vale, empieza Fran. Yo voy grabando por aquí y esto se irá saliendo en pequeñito, ¿vale? Vale. Vale. Fran se ha quedado con los tres estantes de arriba para... Tres y cuatro. Perdón, tres y cuatro. Tres y cuatro. Son todos libros de historia. Aquí tenemos los de tapadura. Sí, hay algunos sueltos de tapadura por aquí, pero tienen... Tapa blanda. ¿Por qué? Sí. Aquí va lo que tengo de historia de... Capitán Swing. Aquí hay algunos de tapadura, pero... Bueno, principalmente porque no han entrado, este quizás es el único que se ha quedado afuera, Cleopatra, este y Steve Chief. Pero este, como son textos, me cuadra que estén aquí, en este lado. Que lo tengo aquí con, por ejemplo, también La Primera Vuelta al Mundo, que es otro texto. No sé, aquí tengo como cosas que son herramientas, ¿vale? Para el historiador. Estos son textos. Esto es un texto. Este es una guía de lectura de Locos por los Clásicos de Emilio del Río. Esto es un libro de historiografía, no es historia. En fin, lo he colocado aquí. Caminete de Curiosidad Romana, también son muchos textos romanos. Este es el libro que hay que tener. Todo historiador y todo interesado por la historia debe tenerlo. La oposición... ¡Hala, la cámara! Oh, perdón. La oposición. Pues debería tenerlo todo el mundo. Y aquí queda la colección que tengo de breve historia de... No sé, de lo que sea, ¿no? Sí, y para que quede claro que esto es zona de Frank, pon aquí Frank. Me gusta. Y, vale, siguiente estante. Ya si quieres, seguimos en orden. Vale. Un estante dedicado exclusivamente a vampiros. Toma. Lo he rellenado a la perfección. O sea, está todo perfecto. Ahora mismo, ahora que he rellenado lo que me faltan los dos siguientes de Carlos Cici. Y, en fin, algunas cosas más que vendrán. Pero, así que lo que pone así, que me mola. Porque, además, aquí están los... El origen de la literatura vampírica. Aquí hay tanto novela como... Ensayo sobre vampiros. Y he añadido, además, este, que lo enseñé en el último vídeo que hicimos, que era sobre recomendación sobre lecturas vampíricas, porque tiene un relato con Sherlock Holmes contra Drácula, que solo por eso merece estar en este estante. Y aquí se va a quedar. Vale, hago yo Arma Clásicos Ilustrados. Me grabas el estante, ¿vale? Si quieres, ese y ese, ¿no? Sí, este, este y este. Vale, esta es nuestra colección de Arma Clásicos Ilustrados. En este estante ha habido un poco cambio, porque realmente eran todos los libros que ya teníamos. Y la última novedad que hemos añadido es Hombrecito, me lo regalaron mis amigos, fue mi cumple, y la verdad que todavía no les he dado una oportunidad. Lo tengo pendiente. Pero imagino que me gustará mucho, porque Mujercita me encantó, aunque ya en su momento, cuando hice el vídeo de Mujercita, la crítica decía que no era tan bueno como el primer debut de la autora. Que lo escribió por el éxito que tuvo Mujercita. Y bueno, yo creo que estamos a dos libros de terminar este estante, con Arma Clásicos Ilustrados. Aquí tenemos los dos libros que tenemos como Duerme de Vela, Las Leches de la Vida de Vela y Las Mareas Negras del Cielo, y además, pues ya, al lado del libro, la imagen de... No había visto que habéis colocado eso ahí, me gusta. Gracias. Está muy bien. Vale, y bajamos, ¿sigo yo? Sí. Este es, pues, otro estante mío, que es 100% mío, y pon aquí Lucía. Son libros de romántica, bueno, con la excepción de los dos comis de Moderna del Pueblo y de nada de Carmen Laforet. Me falta el segundo de los Bridgerton, que se lo presta a mi hermana, y también quiero terminar la colección, por lo que habría tres libros más de los Bridgerton, y también me gustaría mucho terminar la colección de... la trilogía de Paula Ramos. Así que imagino que para que haya hueco para los tres de los Bridgerton se acabará yendo de aquí a Moderna del Pueblo, y cuando traigan los de Paula Ramos, pues quizá haré algún cambio. Y estos son los que hablábamos antes de que tienen nuestro nombre. Nos lo regalaron una de las bodas a las que fuimos este año. Bueno, de hecho, la boda. La boda, que fue la boda de Chema, que es escritor y tenemos su libro también por aquí. De eso, justo ahí. De hecho, tú lo haces, este. Vale. Pues Chema, que se ha casado, estuvimos con él en su boda, pues, un servidor, y Adri, que tenemos aquí... Bueno, ahora llegaremos a donde está el libro de Adri, que le va a gustar, creo, el sitio que tiene puesto. Tenemos aquí thrillers, novela negra, policíaca, pues, lo típico, ¿no? Y aquí están los libros de... El libro falta todavía el varón. Tenemos un asunto pendiente todavía con Chema, que es el autor de Costa, pero esto es lo que tiene la confianza. ¡Qué asco! Tengo, además, se puede ser más cerdo que tener el libro de muestra de prohibida su venta. ¿Qué pasa? Que, obviamente, este es el libro que tengo firmado por Chema, con su ex-libris y todo. Entonces, claro, al final, es el... Pues, más que compre de Amazon, este tesoro... Pero el segundo lo tenemos también. Este aquí, ¿no? Y el primero también lo quiero pedir para no tenerlo con la banda de prohibida su venta. Siguiente estante. ¿Me cargo yo de este? Vale. Porque ya lo he hecho un poco desordenado. Vale, grábame este, pues. Vale, pues, aquí tenemos a Almudena Grande, a Morakami, y, bueno, una foto de mis hermanas, que siempre me gusta tener, como en el centro de la estantería, de cuando ellas eran chiquititas, y justo cabía el hueco perfecto para la colección que estamos haciendo de Trotalibros, de la editorial, pues, de Jan. ¿Qué pasa? Que en el momento solo tenemos tres que caben aquí perfectamente, pero tenemos algunos más bicheados que queremos conseguir, así que, claro, la estantería siempre va a estar en constante reforma, por así decirlo, porque tal y como vayan llegando libros, ¿a poco que venga uno más de Jan? Aquí no va a entrar. Como merece cualquier biblioteca, viva. Esto es un ente vivo, esto está en constante cambio y relleno. O sea, esto es así. Vale, me toca eso. Vale, pues aquí hemos puesto la colección de biblioteca de Carfax, que tengo también muchas ganas de continuarla, aunque se prevé que se viene un año difícil para leer cosas no estrictamente necesarias. Pero bueno, iremos viendo. Pero en algún momento continuaré. Y por apego a la temática, hemos puesto los cómics de Death Note. Además, creemos que le ha quedado guay también en la gama de colores de biblioteca de Carfax, con el negro de estas ediciones del manga. Y porque es cómic también, pues hemos añadido Watchmen y las rapas estas que estoy coleccionando de DC Contra Vampiros, que en verdad tiene todo sentido que esté donde Vampiros. Pues cambiará. Un cambio en directo. Yo tengo que ir a por el número 4 y 5 que ya han salido, pero estoy pendiente de ellos. Prácticamente todo lo demás es mío, madre mía. El siguiente estante es, no, es la histórica, que yo no lo definiría como el tuyo, porque yo de esas estanterías que yo me anticipo... No, no, quitando esto digo, quitando esto. Tengo ocupada mucho de parte de las estanterías. Aquí es donde está el libro de Adri, Adrián Badías, el colega que aparece junto a Chema en la foto. De la boda. La verdad que nos ha hecho muchas gracias colocar el estante de novela histórica porque os vamos a enseñar la extensión de los libros. ¿Es necesario que al escribir una novela histórica sean así, de gordo? Estos fotochos. Que parece una nueva identidad, por favor. Menos Adri, que estuvo ahí acertado en el Juego de Plata, que por él seguro escribiría 2.000 millones de páginas porque le gusta mucho documentarse, pero oye, ni tan mal, que no sea tan extenso. No, pero en la mente tampoco se cuela, aunque bueno, sí. Vale, siguiente. ¿Terror? ¿Ya lo hemos dicho? No. Pues, ¿Terror? No sé si se ve, yo creo que sí. Yo creo que sí sé que se ve. Sin más, he puesto los de Stephen King que tenemos ahí por lo pronto. Estos tres sé que están ordenados en orden cronológico. Es la primera, segunda y tercera novela que se han publicado de Stephen King, que es hasta ahora donde estoy llevando la lectura que estoy haciendo todo de Stephen King. Estos no sé cómo están ordenados, están en cómo han caído. Y lo demás, pues, porque sí. Ah, bueno, y el picholero de Stephen King que le habíamos metido ahí porque es el más grande. Y ya lo tiene un poco de toque. Debajo de Stephen King, que esto lo podemos resolver rápidamente, ya ahí en esa cámara principal no se ve, pero lo estaremos poniendo pequeñito, hay unos cuantos libros que son ayudas mías para escribir. Y, sin más, los libros de... De escritura. De escritura, básicamente. Vale. ¿Y qué puedes continuar tú ahí? Este es El Cajón de Sastre, un libro de cocina, libros Phil Wood, el libro del poder de tu mente, libros de relatos... Bueno, aquí hemos puesto un poco lo que hemos podido. Claro. Ciencia ficción, que no tenemos mucho y demás. Si quieres, puedes continuar con la de abajo y con esta y ya acabamos. Vale. Justo ahí debajo del Cajón de Sastre he puesto todas las revistas. Ahí podéis ver mucha historia de la Nacional Geographic. Jotdown, que me flipa. Y pronto empezaré a rellenarla muy mucho con muy interesante y muy historia. Y luego, por último, tenemos el estante de Western. Aquí, igual que con el vampiro, por temática, lo he unido todo porque había mucho, pero hay tanto novelas como libros de historias. Y esto sería todo. Queda un estante vacío. Bueno, tenemos aquí, un segundo. Ah, perdón. Nuestros cuadernos de lectura, agendas de años anteriores y el Kindle y el Co. Y, bueno, ahí abajo se han quedado dos rezagados de Manolito Bapotas. ¿Y qué te quedaba? Ya está. Un estante que queda vacío justo el de abajo de esta fila, está totalmente vacío. Y el abajo a mi izquierda, vuestra derecha, cuadernos que tengo ahí para medio utilizados y por utilizar y el trivia. El party para cuando vienen amigos, pues, jugar. Y esta es nuestra estantería. Estoy muy contenta de cómo ha quedado, ¿eh? Sí, yo también. La verdad es que da gustito tenerlo así, todos los libros limpios, además. Me voy a lavar bien las manos ahora, aunque yo me la he lavado. Y vamos a comer, que son las tres. Así que, muchas gracias, like y suscribiros. Venga, iba a decir que encima de mi escritorio tengo varios, pero porque son de la biblioteca y hay cosas con las que estoy trabajando ahora, pero ya os las enseñaré. Adiós. Adiós.